...público. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué corrida! Bienvenidos, ¿cómo andan? Por fin, por fin están acá, bijo. Hoy corrí más de 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque hoy toca el lechón. No, 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 no es que toco yo. Voy a cocinar un lechón en el asador. Comida que es media pesada. Así que prefiero hacer deporte. Ya hice actividad física. Así que estoy listo, ¿eh? El hongo. ¡Un, dos, tres! ¡La tortuga ninja! No, voy a elongar ahora, en serio. Voy a elongar un poquitito. Me voy a dar una buena ducha y los espero en el asador donde vamos a cocinar un lechón en la cruz que es algo espectacular e imperdible. Así que en un ratito nos encontramos pero ya en el fogón para prender el fuego y cocinar nuestros lechones. Los espero. ¡Para que se ve. Bien, entonces sí, vamos a comenzar con nuestras preparaciones. Vamos a prender el fuego, así podemos ya aprovechar todo el calor de este fuego para ir cocinando unos por otros. Ahora te voy a mostrar. Ya me estoy fijando cómo viene el viento hoy para enfrentar el fuego. Vamos a poner unos papeles. Ya tenemos el fuego. Arrimé mi treve con hoy una cacerola de barro. Vamos en esta cacerola a aprovechar todo el calor que largue este fuego para cocinar porotos. Estos son porotos remojados. Los puse en agua el día anterior. Así se hidratan y después se pueden cocinar sin romperse todos. Agua, porotos adentro. Para que queden más ricos, simplemente tengo unos productos para colocarles, pero groseramente. Una zanahoria, panceta, así les da buen sabor, hoja de laurel. Y esto vamos a prepararlo nosotros acá. Ahí. Esta es una cebolla. Esta parte de acá, esta parte se llama anudo. Es la parte que mantiene todas las hojas de la cebolla unido. Es la parte más dura que aunque se cocine, cuesta cocinarla y que quede blanda. Entonces el clavo de olor lo que hacemos es, en la parte más dura, lo insertamos así. Se llama cebolla claveteada o cluté. Da mucho sabor. Un clavito de olor perfuma mucho. Entonces vamos a agregarle una cebolla cluté para cocinar nuestros porotos. Como cosa importante, los porotos, si los cocinas despacito, que el agua no esté hirviendo a borbotones, se cocinan hasta el centro y quedan hechos una manteca. Sin romperse todo, sin absorber mucha agua. Por eso es que aprovecho en este momento a ponerlos ahí al costado y que se mantenga la cocción tranquila. Pasó un ratito, ya tenemos buen, buen corazón en el fuego, así que encendió todo el corazón, el centro, el buen oxígeno, así que ya esto no para más. Agregarle ni a cada tanto y punto. Voy a ir adelantando pava. Esta la tengo acostumbrada a estar sobre las brasas. Buscamos algún lugarcito más o menos seguro. Voy a necesitar después ese agüita, ya vas a ver para qué. Vení. Vamos a hacer de una vez por todas el lechón. Tengo un lechón pequeñino, capatino. Aquí está mi amigo. Lechoncito. El lechón lo que podemos hacer es, yo tengo mi cuchillo destructor, se llama este el cuchillo medio hecho bolsa. Ahí. Vamos a ponerlo plano porque lo vamos a poner en la cruz. De un lado. Acá paso de este lado así. Ahí quedó planito. Ahora, vamos a adobarlo bien. Esto, si quisieras, lo podés hacer el día anterior. Unos cortecitos en los jamoncitos, la pata trasera, acá donde estaban las axilas, ahí. Axila, de un lado, del otro, un diente de ajo, dos. Hoy, en esos agujeritos que le hice y demás, sal gruesa. Lo masajeamos. Ahí. Se ve. De un lado. Hop. Venga acá mi gordito. Del otro. Con sal, gruesa. Masajes en las orejas. Pimienta molida groseramente. Vamos al interior. Pimienta. Orégano. Ají molido. Más picante, menos picante. Depende de lo que te guste. ¿Qué tengo acá? Ah, mirá. Por ejemplo, laurel, romero, un par de ramitas, un poquitito de vinagre. Vino blanco. Lo marinan con ganas, sin miedo. Perejil. Si querés, reforzás con un poquitito de ajo picado. Y todo esto, entonces lo masajeamos. Más al gruesa. Va a ir penetrando. Así. Ustedes me lo van a dejar aproximadamente, dijimos, un par de horas de un día para otro dentro de la heladera. Vamos a llevar la cruz. Vamos a hacer así. Esto lo paso para tenerlo, así no tengo que desarmarla después. Vamos a ir armándola acá. Ahí. Bien arriba. Gancho, sin cadena arriba. Ahí. Lechoncito. Ahí está. Lo dejamos caer por atrás de las paletas. Hasta ahí estamos. Ya está. Se ve. Vamos a posicionarlo. Ahí. Vamos a clavárselas atrás del jamón y la enganchamos acá. Vamos a pasarlo a una espada como una seguridad. Ahí. Y ahí. Ahí está. ¿Sí? Esto es, entonces, nuestro lechoncito ya puesto en la cruz listo para cocinar. ¿Cómo lo vamos a cocinar? Tal cual está. Primero lo voy a cocinar del lado de los huesos. Cuando el calor llegue al lado trasero recién lo vamos a dar vuelta. Vamos para el fogón. Acepto. Vamos entonces, sí, a hacer las ensaladas que van a acompañar a nuestro lechón. Vamos a preparar primero unas cebollas. Vamos a tener acá cebollitas. Vamos a pelar las cebollas. Vamos a cortarlas en rodajas. Las cebollas están parte fundamental de la ensalada que vamos a hacer. A ver, hay que probarla porque hay cebollas fuertísimas, otras no tantas, más dulces, menos dulces. Estas están dulces, no muy fuertes, pero un beso así es mortal. Inolvidable. Así que vamos a curarlas un poquito. Una forma fácil de curarlas para no hacer mucho lío es si estás en tu cocina abrís el agua caliente, dejás que se caliente y directamente desde la canilla, desde el grifo, dejás que pase dos o tres minutos agua caliente por las cebollas. Ahí están, pasadas, que haya pasado el agua caliente. Mirá, mirá cómo queda el agua, ¿ven? El color, ¿sí? Un poco del ácido y demás. Se lo sacamos, las tranquilizamos. Estas son naranjas. Las naranjas las vamos a cortar a vivo. Es una idea. Cortar a vivo, sacamos los extremos y ahora todas las partes blancas. Nos guiamos, hacemos una, cada parte que volvemos a cortar nos guiamos dónde termina lo blanco. Ahí. hagamos un par de ellas. Tenemos las naranjas a vivo, las cebollas pasadas por agua caliente. Ahí. Estos o estos que tengo acá son rabanitos. Las hojas se comen. Si son tiernitas, se comen sin ningún problema. Hojitas de rabanito riquísimas, hasta las podés blanquear, igual que las de la remolacha. Vamos a sacarles la raíz y el cabito ahí, a todos los rabanitos. Podemos cortar en rodajitas. Muy bien. Entonces, naranja, cebolla, rabanito, sal, pimienta negra para el aderezo, mostaza, vinagre, la desligamos y crema de leche. A ver, haría el prueba. Mmm. Está rica. Simple, rico. Mezclan y ahora sí guardamos en la heladera. Por lo menos me la preparan una hora antes de comer el lechón, o algún asadito y demás. Buena ensalada esta. Si querés algo de verde para darle color y sabor, cebollina, cibulet, si no tenés, un poquito de cebolla de verdeo cortada muy, pero muy finita y va a ir bien también. Esta es la ensalada que me voy a ir a guardar a la heladera cuando vengo de ordenar un poquito de esto y nos hacemos todo para poder ir al fuego a hacer la ensalada de porotos que hay que hacerla y enfriarla. Así que esperamos acá. ¡Gracias! ¡Gracias!